¡Hola a todos! Bienvenidos a este partido de parte de Paco González y Manolo Lama. Hoy no van a tener un partido facilito, ¿eh? Nunca lo tienes ante un rival superior, así que espero que se hayan preparado a conciencia. ¡Debería ser gol! Cortan el balón y hacen inútil la internada. Luchan por el cuero. ¡Salcido! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Van der Bar. Yo hubiera dicho que estaba en línea, pero el árbitro tiene otra opinión. Pues el colegiado ha señalado fuera de juego. Por centímetros, pero parece que sí lo era, Manolo. ¡Cede a un compañero! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Mal disparo que se pierde por la línea de fondo! ¡El contacto con el balón no ha sido nada bueno, Manolo! ¡Mal disparo! ¡Balón para Van Persie! ¡Va a necesitar apoyo para continuar! ¡Le gana la posesión y desbarata la jugada! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Libre directo y la posición es de lo más prometedora! ¡La va a ejecutar un auténtico especialista! ¡Paco adelante! ¡Gol! 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 ¡Magistral! ¡Qué guante tiene este chaval en los tiros libres! ¡Acabamos de verlo, Manolo! ¡No suele perdonar! ¡Han sabido mantener la cabeza fría en lanzar la falta! ¡Bien hecho! ¡Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros! ¡Un pase muy inteligente! ¡Buena idea! ¡Madre de...! ¡Al larguero! ¡Con Persie! ¡Con este chico la duda no es si va a marcar, sino cuántos goles va a meter! ¡Y otro más! ¡Parece que los rivales se han hartado de que los toreen! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Le están presionando! ¡Uy! ¡Ha perdido la posición! ¡Marque! ¡El balón acaba en los pies de su compañero! ¡Ha entrado con autoridad, pero con limpieza el balón es para él! ¡Less! ¡Momperse y controla el cuero! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Esto va a acabar en gol! ¡Qué pena! ¡El balón se ha desviado fuera de los palos! ¡Se escapó bien en solitario, pero ha decepcionado su mala finalización! ¡De John! ¡Vander Bar! Podría sacar algo positivo de ahí. Busca el desmarque. ¡Qué bien fue! ¡Cómo se llevó la pelota! La pelota queda libre y la pierde. El arquero no necesita emplearse a fondo. ¡Vander Bar! El estadio Azteca, situado en Ciudad de México y conocido simplemente como el Azteca, es uno de los campos de fútbol a los que se puede considerar como un templo del balompié. Y además es el único estadio del mundo que ha visto dos finales de la Copa del Mundo. En el 86 ganó Argentina, 20 años antes ganó Brasil. ¡Corta la bola! La jugada era buena y podía haber sido peligrosa, pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. ¡Vander Bar! ¡Ahí acude un compañero a apoyarlo! ¡Dos Santos! Muy buena intervención, bien jugado. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Balón en juego en esta segunda parte. La primera posición será de México. Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque. ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Sacque de banda peligroso! ¡Guardado con la pelota! ¡Se ha ido por la línea de fondo! ¡No! ¡Pega la pelota en el zaguero! ¡Blad! ¡Gayón! ¡Vander Bar! ¡Márquez mete la pierna! ¡Vander Bar! ¡Vander Bar! ¡Vander Bar! ¡Vander Bar! La jugada tiene mucho peligro. ¡Cuidadito con eso! ¡No consigue coger fuerza! El árbitro deja seguir. A pesar... Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Prueba con el globo! ¡Gol! 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 ¡Vuelve a estar como al principio! ¡Mira Paco la repetición! ¡Mírala tranquilamente! Porque es una pena porque el portero estaba espectacular hasta ese momento. ¡Claro Manolo! Pero no puedes exigirle que lo pare todo. No creo que esta acción ensombrezca su actuación global en el partido. No pensaba en otra cosa que en llegar a la portería desde que ha tocado el balón. ¡Ese gol coloca las tablas en el marcador! ¡Balón para Van Persie! ¡Ataca! ¡Peligro! ¡Que este chico sabe cómo hacer daño desde muchas posiciones! ¡Marque! ¡Balón para Van Persie! ¡Balón para Van Persie! ¡Qué maravilla verlos defender! ¡Al envío le faltaba precisión! ¡No le ha pegado bien al cuero! ¡El entrenador ha apostado por un cambio táctico con la intención! ¡Debes hacer el empate! ¡Vander Bar! ¡A Felay! ¡Mamma mía! ¡Qué presión! ¡Salsido! ¡Moreno! El centro era mortal de necesidad, pero la intervención de este hombre ha sido providencial! ¡Vander Bar! ¡Sorteéis interna de maravilla! ¡Vander Bar! ¡A Felay! ¡Se sale con la suya! ¡Construyen la jugada! ¡Penalti! ¡El árbitro señala el punto fatídico! ¡El portero ha parado el penalti! ¡Una parada espléndida! ¡Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería! ¡Marque! ¡Ya solo quedan cuatro minutos para que termine el encuentro! ¡Uno de sus compañeros estalla en el apoyo corto! ¡El árbitro ha visto fuera de juego! ¡Márque! ¡Márque! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Oporturidad excelente para sacar un centro! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Las ganas que está poniendo este futbolista son dignas de admiración Paco! ¡De momento ya ha tenido su recompensa! ¡Pero parece que no está satisfecho todavía! ¡Pues no sé de cuántas oportunidades como esta va a poder disfrutar! ¡Ese balón es para él! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Veamos qué es de ese ataque! ¡Atención al pase! ¡Puede ser definitivo! ¡El árbitro pita fuera de juego a pesar de las protestas de los futbolistas! ¡Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria! ¡Puede ser! ¡Creo que estaba ligeramente adelantado! ¡Estos 90 minutos de juego no han servido para decidir quién se lleva el partido! ¡Van a ir desesperadamente a por la victoria! ¡Dan entrada un delantero más! ¡Si quieren llevarse el partido es la mejor decisión que podían tomar! ¡Van a ir desesperadamente a por la victoria! ¡Van a ir desesperadamente a por la victoria! Van der Bar Su compañero sube buscando el espacio libre El Linien ha subido el banderín Comienza a organizar la jugada Han cortado El balón rebota en un jugador Y abandona el terreno de juego Será saque de banda Van der Bar Un jugador comienza a correr hacia adelante Se marcha Saque de portería Podría haber dejado que continuara la jugada Pero correctamente ha parado el juego El delantero presionó y le robó la cartera al defensa Dios mío, qué parado Los delanteros están empezando a desesperar El asistente dice que es córner Balón para el rival No han sabido aprovechar el córner Buenísima internada de Xavi Hernández Peligro en el área Balón suelto Ha concluido la primera parte de la prolongación 15 minutos sin nada Habrá cambio de campo El técnico quiere la victoria Y realiza un cambio táctico Con tal objetivo en mente Hoy está creando peligro Buenísima internada de Xavi Hernández Con Percy Combina con Quinn Van der Bar Qué gran pase El juego se para Pero aún no sabemos Qué va a pitar el árbitro Y el árbitro le deja marchar Con una advertencia No es un árbitro al que le guste sacar tarjetas Manolo Es posible que los jugadores lo sepan Y se estén aprovechando un poquito de eso Falta Será libre directo Podemos ver las faltas Que se han cometido en este encuentro Gol, 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 gol No todos los goles valen lo mismo Y que lo digas, Manolo Y que lo digas Tiene un compañero que corre hacia adelante Gol, 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 gol Gol providencial, justo a tiempo Ya se han adelantado en el marcador Este podría ser el gol de la victoria Manolo Las piernas ya están cansadas y el partido no va a dar mucho más de sí Dos a dos y las espadas en todo lo alto Bomper si controla el cuero Les Un compañero se adelanta Llegamos a los penaltis, ahora todo es cuestión de quién consigue controlar mejor los nervios Gol, pero por los pelos Paco Y tanto Manolo, entró tras rebotar en el marco de la portería Lo ha parado Vaya intuición que tiene el tipo No parece convencido de que lo vaya a meter Gol, 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 gol Gol, 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 gol El guardameta ha metido la mano y ha parado el penalti Atención, los nervios por las nubes Este penalti puede ser el definitivo No está haciendo gala de una gran seguridad ¡Oh, y lo ha parado! El lanzador tiene toda la presión del mundo Si no marca, perderá en el partido ¡Gol! 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 ¡No falla! Llega la hora de la verdad Este penalti puede ser el de la gloria o el de la miseria ¡Dios mío, ha fallado! Se le vio bastante nervioso antes del lanzamiento Papel complicado para el futbolista Debe marcar o habrán perdido el encuentro ¡Gol! 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 걸로! ¡Has sido gol! ¡Gol! 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 ¡Atención! Porque está obligado a marcar para evitar la derrota No se le ve seguro de momento Lo ha parado, vaya victoria más dramática Tiene que doler perder un partido así Lo siento por el chaval que ha fallado el penalti Pero el portero ha estado increíble y le ha leído la intención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video